Música Esta institución que se fundó la maternidad trabajando con el programa de lactancia materna comenzamos a cumplir unos requisitos que nos exigía el programa y la comisión de lactancia materna a nivel del estado Lara para poder acreditarnos como ambulatorios amigos de la madre y el niño entre esos requisitos era que todo el personal que iba a comenzar a trabajar en la maternidad debía recibir ese taller de 18 horas se comenzó en la clínica de prenatal en las consultas prenatales donde se recibía prenatal en inmunizaciones donde se le colocaba la vacuna en la consulta cuando venían a buscar cita a hablarles sobre la importancia que tenía la lactancia materna exclusiva los beneficios que traía tanto para la madre el niño y el ambiente la importancia que tenía de vacunar a su hijo la primera vacuna para su hijo iba a ser la leche materna exclusiva el calostro muchas veces esa leche materna amarillenta la desechaba no sabían que esa era la primera vacuna que debían darle a su bebé no debe existir en los pasillos en los consultorios ni en ninguna parte de la maternidad del ambulatorio afiches ni teteros ni chupones que promocionen una alimentación artificial el ambulatorio invita a todas las madres que están embarazadas que pronto van a ser mamás que le den lactancia materna a sus hijos y que acudan a este ambulatorio a la clínica de lactancia materna los lunes y viernes se hace una consulta donde se le dan las indicaciones a las madres que trabajan a las madres estudiantes que tienen que dejar a sus hijos al cuidado de otra persona para que ellos vengan y aquí les damos la orientación cómo debe hacer para el ordeño qué debe hacer para el almacenamiento de la leche materna estamos haciendo ahorita dentro de la comunidad un taller de 7 días de lunes a viernes con la escuela de formación del poder popular para las comunes este taller es de gran importancia para la comunidad ya que es para el fortalecimiento para toda la comunidad adyacente hay 39 comunidades de los cuales están conformados por voceros del consejo comunal todos unidos y otros consejos comunales adyacentes comunidad beneficiario de la gran misión vivienda aquí se venía a este taller porque muchas personas me han hablado de que es muy interesante ya que se habla variedad de módulos como los que hemos visto hasta ahora que serían los pensamientos de Bolívar que fue el módulo que vimos ayer me pareció muy interesante porque durante la historia han existido puntos que nosotros desconocíamos que eran importantes los temas que hemos visto han sido muy importantes como fue la historia de nuestro país de donde provenimos también se nos ha dado otro módulo muy importante como son los pilares fundamentales de una comunidad el concepto de la comunidad ya que nosotros como comunidad debemos estar organizadas para aprovechar los beneficios que da el gobierno actual pues que anteriormente las comunidades no existían consejos comunales y habían recursos que no llegaban a nuestras manos gracias al presidente verdad las comunidades se han ido organizando y hemos tenido muchas oportunidades como uno de estos ejemplos es el taller de formación donde nosotros podemos adquirir conocimientos y transmitirlos a nuestras comunidades gracias